Una de las consultas que estuvimos recibiendo en el último tiempo es ¿Cómo regular un riel de bajo perfil o un riel huevito para pescar con señuelos? Así que vamos a tratar de darles dos o tres consejitos básicos para que no tengas problemas y se animen a usarlo. Primero hay dos cosas, hay manijas izquierdas y manijas derechas. Sobre todo cuando ustedes pescan con señuelos de superficie donde la acción del señuelo se la tienen que dar ustedes con la mano hábil lo ideal sería que si son derechos usen un riel con mano izquierda y si son izquierdos un riel con mano derecha. Eso les va a permitir manejar mucho mejor la caña para poder darle acción al señuelo. Eso es el número uno. Número dos, ¿Cómo regular el freno? Los rieles rotativos de la nueva generación generalmente tienen dos tipos de frenos. Este freno que generalmente está por debajo de la manija que es un freno que actúa directamente sobre el eje del carretel y el segundo freno es un freno que está en la tapa opuesta a la manija que es un freno de regulación para el momento del lanzado. Puede haber centrífugos, puede haber magnéticos, depende de la marca y del modelo del riel que tenga. Más o menos algo básico sería que cuando yo tengo el riel o el señuelo colgado vamos a poner que ese es el señuelo cuando yo abro el riel que el señuelo caiga a una velocidad como esta. Si el señuelo no cae lo que va a pasar es que en el momento de lanzar le va a costar sacar el nylon del riel y los tiros van a ser cortos. Si por el contrario cae muy rápido lo que va a pasar es que el carretel está muy liberado y en el momento de lanzar va a salir más rápido el nylon o el múltiplo del carretel de lo que está volando en el señuelo. ¿Cuál es el objetivo? Que el señuelo cuando está volando se lleve el nylon del carretel no que el nylon del carretel salga más rápido de lo que vuela el señuelo porque si pasa eso lo que va a pasar ahí es que van a ser las galletas. Y lo último, tal vez un poquito más difícil, es el tema de tirar. Mucha gente asocia el bike cast con tiro de una mano. No está mal y lo pueden hacer. Pero si están iniciando yo lo que les sugiero es que usen las dos manos. ¿Ok? Y hay dos o tres posiciones que son medio claves para que sea más cómodo el tiro. En primer lugar la empuñadura del riel. Casi todas las cañas para rieles de bajo perfil tienen un gatillo. Lo ideal es que pongan dos dedos abajo del gatillo y dos dedos arriba. El dedo índice tiene que ir en esta posición casi apoyado en la punta del portarril. Y el dedo pulgar va a ir sobre el carretel y con la parte baja del dedo en la que vamos a accionar la tecla. Casi todos estos tipos de rieles vienen con una tecla que es la tecla de liberación para poder hacer los tiros. Entonces vamos de vuelta. Dos dedos abajo, un dedo adelante, el índice sobre el portarril y el pulgar sobre el carretel. Debemos dejar el dedo apoyado. ¿Por qué? Porque si lo soltamos se nos va a caer el señuelo. Entonces de esta manera ya vamos a tener el carretel libre para tirar y no se nos va a salir la línea. La técnica de tiro es muy sencilla. Cuando vayan a tirar pongan el riel en esta posición, ¿sí? No tiren así. ¿Cuál es la ventaja? Cuando ustedes tiran en esta posición, con el riel casi de costado o paralelo a la cara, lo que van a hacer es trabajar con el dedo índice como indicador. Y el dedo índice es el que se le va a marcar las distancias donde ustedes van a hacer el tiro. Cuando lo hacen así, de esta manera, pueden tirar también tranquilamente. Pero el dedo va a estar abajo en lugar de estar adelante y posiblemente así los tiros no sean tan derechos. En cuanto al recorrido del tiro, lo importante en la pesca del Baikas es cargar la caña. ¿Qué es cargar la caña? Que la caña se doble cuando va hacia atrás, se arquee y en el momento que se está arqueando y viene para adelante, ahí iniciar el tiro. Cuando nosotros hacemos un tiro normal de pesca, generalmente el momento de iniciar el tiro es la caña va atrás, miramos el lugar donde vamos a tirar y hacemos el tiro. Cuando pescamos con Baikas o con señuelos, ya sea con spinning o con rieles rotativos, los señuelos no tienen mucho peso. Entonces lo que hay que tratar de hacer es cargar la caña. Cuando nosotros vamos hacia atrás y hacia adelante, lo que estamos haciendo es duplicando la masa del señuelo, lo que nos va a poder permitir tener una mayor aceleración y una mayor fuerza para poder tirarlo. Entonces, ¿el tiro cuál sería? Recomendable dos dedos acá abajo, en el mango. Empezar el recorrido acá, ir hacia atrás, frenar a la altura del oído y tirar hacia adelante. El recorrido de ir hacia atrás e ir hacia adelante es en un solo movimiento, no hay que ir, frenar y después tirar. Hay que ir acá y acá, todo junto. Si hacemos esto, frenamos y volvemos a tirar, es como hacer un tiro simple arrancándose de acá atrás. Entonces, el tiro es, arranco de acá, acá me ayudo con los dos dedos y tiro. Y otra cosa muy importante es, en el momento de hacer el tiro, no levantar los brazos. Si ustedes levantan mucho los brazos, lo que va a pasar es que, cuando ustedes hagan esto, porque el instinto es hacer este para querer tirar más lejos. Cuando ustedes hagan esto, lo que va a pasar es que, el sonido va a salir muy hacia arriba, con mucha aceleración, en el medio del recorrido se va a frenar, y ahí va a pasar posiblemente que siga saliendo nylon del carretel y se haga una galleta. Entonces, lo ideal es hacer un tiro con los brazos más cortitos, por ende, el tiro va a salir más bajo y con mayor velocidad. Así que el tiro sería algo así y tirando para adelante. Bueno, espero les sirva y cualquier cosa ya saben, mándenos un mensaje, escríbanos en Instagram, en Facebook, a todas nuestras redes sociales, que los estamos leyendo y los estamos escuchando. Y vamos a tratar de evacuar todas estas dudas para que todos, todos los días, pesquemos un poquito mejor. Gracias por ver el video.